Advertencia. Algunas de las escenas que verán a continuación fueron sustraídas del cortometraje Así es mi vida. La recreación de los actos de violencia y el uso de armas son totalmente dramatizados por profesionales de la actuación y del orden público. Para su seguridad y la protección de aquellos que los rodean, no intente copiar ninguna de las escenas que está a punto de ver. ¡Gracias! 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 Gracias.